Es un viento pobre, florecente Tocaremos cuatro millas, las copillas de los ángeles Escúchame, las cosas que nos son, que te dictaste un diario Tocaremos cuatro millas, las cosas que nos son, que te dictaste un diario Quiero que lo nuestro no iba a durar, que el amor y la distancia no son compatibles Pero que ya tiempo es una meta Hallaron la clave para abrazar más rápido que la velocidad del sonido Con tal solo nos separa cien mil años de luz Cien mil años de luz Amor, que vuelva bien con él En un universo solo de colgarte Espero que en la oscuridad Amar, que vuelvas cada noche De tu largo viaje Cerrar en los ojos Cuando tus dedos se abalan Quiero que lo nuestro no iba a durar, que el amor y la distancia no son compatibles Pero que ya tiempo en tu planeta Hallaron la clave para abrazar más rápido que la velocidad del sonido No tan solo nos separa cien mil años de luz Cien mil años de luz Cien mil años de luz Que un buen amor en cauca es una buena Ningún psicotráfico Pero la gran turma Ahora duerme Un corazón Y esta colina Resplacente Ydenom que lo nuestro no iba a durar, que el amor y la distancia no es un año ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!